¿Qué pasa Foniria? Bienvenidos, soy Cavalti y hoy tenemos una vez más el Retro y con la continuación del Gustav Heroes y vamos a ponernos a ello, ¿no? Vamos a la segunda pantalla Venga, a tomar viento Vale Vale Voy a hacerlo así Vale Bueno, como veis, el juego en cuanto a combate es bastante intenso, digamos Ahora sí, me gusta más esta Es la combinación de las dos de teledirigida Hasta ahora parece bastante sencillo, ¿no? No sé, simplemente es subir, tío Ya ha llegado los monstruos duros Ya se irá complicando Por lo menos yo lo recuerdo bastante complicado, de mis años mozos Ah, qué tiempos ha caído en los clubes al videoclub, ah... Ah, qué largo de juego Entra en el que viaja en vertical Ah, qué tiempos ha caído en el que viaja en vertical Ah, qué tiempos ha caído en el que viaja en vertical Parece que esta combinación de armas y la que tenía en el capítulo anterior hacen que sea el juego muy fácil, pero ya veréis que no lo va a ser. A ver, una pantalla no era especialmente complicada, pero... Pero ya os digo yo que llega un momento en los que ni con estas armas. Además, la primera pantalla era muy... Mira, ahí tenemos al vegano y al fuego. Vale, chaval. Vale. Uh, mira. ¡No! Dame más vida que se me ha escapado. Vale, entiendo los problemas. Aquí tenemos un boss que si no recuerdo mal se mira. Además, este era un antiguo compañero. Un boss que además se transforma. Vale, hasta aquí parece muy sencillo, ¿verdad que se? Vale. Pues ya veréis que no lo hagas. Pues debería, vamos. Yo os recuerdo... La dificultad allí era bastante... Ya vayáis me acuerdo de esto. Pues hay que buscar el momento justo para pasar Por suerte veníamos bien de vida ¿Puedes imaginar cómo tiene que ser con las otras armas? A ver, a ver, a ver Uy, mal rollo Ahí está recargando, ¿no? ¿Me gustas? ¡Ao! Vale, vale Vale Oh, oh, oh Oh, oh No va a matar, no va a matar, no va a matar Vale ¿Y se ha regenerado? No fastidies Vamos a caer de una vez Estamos a puntito del caramelo, eh Pero a puntito Pe-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-llo A ver Langues Vale, ya lo tenemos, uff, ha costado el sueño, nos lo hemos conseguido, vale, pues nada, ya lo tenemos, chicos, nos ha ido, tiene un pelo, lo hemos conseguido dos, nos quedan, al menos otras dos, no sé si, porque no recuerdo como era el juego entero, no recuerdo si después de estas dos habían manos, así que, bueno, vamos a ir dejando aquí, en este retro de ahí, que hemos tenido, espero que os haya gustado, y que seguís viéndolo, vale, porque este no es el único juego que pienso atraer, en cuanto acabe este, tengo ya otros en mente pensados, vale, suscribíos al canal, si os mola, darle a la campanita para recibir aviso de los nuevos vídeos que voy a ir subiendo, darle al like si os ha gustado, por supuesto, si os ha gustado darle al dislike, la opinión se tiene que arrastrar, y bueno, estos son los comentarios, vale familia, venga, canal se despide, adiós. ¡Gracias!